En este impactante vídeo, desentrañaremos los mitos en torno a los opiáceos y el peligroso fentanilo, revelando datos sorprendentes y brindando información crucial para ayudar a aquellos que se enfrentan a estas adicciones. Únete a nosotros para entender la verdad y descubrir cómo ofrecer ayuda. ¿Sabías que los opiáceos y el fentanilo han tomado un papel protagónico en la crisis de las adicciones que enfrentamos hoy en día? Pero, ¿qué hay de cierto y qué es ampliamente un mito? En este vídeo, exploraremos la realidad detrás de estos poderosos analgésicos y cómo afectan a nuestras comunidades. También descubriremos cómo brindar ayuda a quienes luchan con estas adicciones. Prepárate para adentrarte en un viaje informativo y revelador. En conclusión, los opiáceos y el fentanilo son una problemática real que enfrentamos, pero con la verdad en nuestras manos y la voluntad de ayudar, podemos hacer la diferencia. Juntos, podemos derribar los mitos que rodean a estas sustancias y brindar el apoyo necesario para la recuperación. Si conoces a alguien que esté lidiando con estas adicciones, no dudes en ofrecer tu ayuda y comprensión. Juntos, podemos construir un futuro más saludable y libre de adicciones. Comparte este vídeo para crear conciencia y marcar un cambio positivo en nuestra sociedad. Gracias. 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 Gracias.